El Señor esté con ustedes, y con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Pues ánimo, hermanos, lo que decía la entrada, estamos en esta solemnidad de la ascensión del Señor y yo espero que el Señor, si no ha pasado todavía, pase y te abra el cielo hoy. No sé si habéis escuchado lo que decía el Evangelio, pero responde a lo que decía la primera lectura, porque decía el Evangelio de hoy. Y vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. No sé si habéis escuchado, es un mandato. No dice si te sientes bien, si te apetece, si sientes mariposas en el estómago cuando rezas, si te gusta mucho rezar, no, dice vayan y háganlo. Es un mandato que da el Señor. Por eso hoy la primera lectura empezaba diciendo Galileos, ¿qué hacéis ahí parados mirando al cielo? Esta fiesta de la ascensión no es el cuento de Caperucita Roja, porque podemos hacer de esta fiesta algo medio sentimentaloide, ñoño y tonto. El Señor que sube al cielo, ay sí, Diosito que está en el cielito lindo y querido, y todo es maravilloso. No, esto es un dogma de fe, tan dogma de fe que tiene un lugar geográfico concreto que hace poco estaba allí, en el lugar de la ascensión. Ahora hablaré sobre eso. Pero es que esto es un acontecimiento real y con la naturaleza de, con Cristo, cabeza de la iglesia, se introduce toda la iglesia, que es su cuerpo místico, en el cielo. Por eso es importantísima esta fiesta. Sin esta fiesta no se entiende nada. Sin esta solemnidad de la ascensión no se entiende Pentecostés, no se entiende la Pascua, porque hoy se lleva a culme en lo que celebramos en la Pascua, que es Cristo entronizado en el cielo, sentado a la derecha del Padre. Por eso, Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, en esta primera lectura, recoge este acontecer de los discípulos. Lo habéis dicho algunos, pero digo, es verdad que los discípulos todavía no se han enterado de nada. Los discípulos todavía no comprenden el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso le dicen hoy en la primera lectura, después de que ha ocurrido todo esto, le dicen, pero Señor, ya es el tiempo en el que vas a instaurar el reino, tu reinado. Están esperando todavía lo que decíais, ¿no? Un reinado político, una solución de problemas, no sé qué cosa. Tiene una idea perversa, como si el Señor hubiera venido aquí a la tierra a solucionarnos nuestros problemas temporales. ¿Y tú sabes por qué buscas todavía que se te solucionen tus problemas de aquí? ¿Tú sabes por qué todavía no puedes entrar en la cruz, en Anitas del Bosque? Callaros ya, por favor, que me tenéis un poco estresado esta noche, ¿vale? Callaros, os ponemos en la primera fila, venga. No violentéis la asamblea. ¿Sabéis por qué el Señor hoy tiene que ascender al cielo? Precisamente para esto, para que nuestra naturaleza, que ha sido caída por el pecado, sea elevada al cielo. Por eso, este dogma de fe de hoy está muy relacionado con el descenso del Señor al Hades, al infierno, porque Jesucristo resucitó, pero antes de resucitar, descendió al infierno y sometió al demonio. ¿A qué fue al infierno el Señor? Pues del infierno no se sale. Los que estaban condenados ahí se quedaron. Él levantó a las almas de los justos que estaban en el Sheol esperando, les abrió el cielo y pudieron entrar. A partir de la resurrección y ascensión del Señor al cielo, todos los justos subieron con él al cielo. Pero en este descenso al infierno, ¿no? Lo que hizo el Señor fue encadenar al Señor de la muerte, al demonio, y erigirse él como Kirios, como Señor de la historia. Por eso decía la segunda lectura que el Señor ha sometido todas las potestades, todos los tronos, como escabel de sus pies. Por eso al nombre de Jesús toda rodilla se dobla. Por eso no sea que tienes miedo tú hoy. ¿A qué le tienes miedo? ¿A la enfermedad, al cáncer, a hacerte viejo, a engordar, a que no tengas una buena economía, a que un hijo tuyo te salga no sé qué cosa o se te tuerza? ¿A qué tienes miedo? Pues hoy el Señor viene frente a esos miedos a abrirnos el cielo, a decirnos que no somos ciudadanos de este mundo, que nuestra patria es el cielo, que la vida del cristiano camina a la vida eterna. Por eso depende de que tú verdaderamente hoy acojas esto, tu forma de vivir. Por eso tú puedes estar en la comunidad, yo digo, hacemos de la comunidad algo aburrido, que te crees que estar aquí es para aprender un lenguaje, la verborrea catecumenal, que tiene muchas palabritas, muchas frases de santos, muy piadosos, ¡pero no caminas! ¿De qué te sirve tanta frase y tanta parafernal y teatro? ¿Qué es lo que ocurre cuando Cristo resucita? Que los hermanos se reúnen en el cenáculo con la Virgen en Jerusalén. Y a pesar de que se desata una persecución que escuchábamos esta semana en las lecturas de la liturgia, dice que los apóstoles, los discípulos se fueron, pero los apóstoles permanecieron en Jerusalén a la espera del Espíritu Santo. Porque hermanos, el Espíritu Santo se nos da en la comunidad, en la asamblea cristiana. Tú solo no puedes recibir el Espíritu, necesitas la comunidad. Y el Espíritu Santo no es la ridiculización que se hace muchas veces del Espíritu Santo. Reunirse en el Estadio Jalisco, que todos empiecen a convulsionar y hablar en no sé qué lengua, idioma. Eso es no haber entendido nada. Tú sabes lo que era el don de lenguas. El don de lenguas, ya lo dije el otro día en la misa, pero no era que hablaba en lenguas. Era que cada uno entendía en su idioma que venían de Siria, de Etiopía, cada uno de su lugar y cada uno entendía la palabra en su idioma, en su lengua. El Señor, el Espíritu, se le aterrizaba en el corazón. Y en el tiempo de Jesucristo, este carisma tenía un sentido. Porque los carismas son en beneficio de la comunidad. Los carismas nunca son para engreírte. Yo no soy sacerdote o presbítero, cabeza de mi comunidad, de la novena de San Bartolomé, ni de la sexta de San Miguel, para mí, para yo que me pongan un altar. No, tengo un servicio a mi comunidad, igual que tú tienes un servicio. Inútil, como siervo inútil, como responsable, como corresponsable, como lector, como salmista, como un hermano de la comunidad, lo que te toque, preparando, dando un servicio. Todo es en función de la comunidad, los carismas. Por eso este espíritu que se va a derramar en Pentecostés es para ir y anunciar a Jesucristo, para ponerlo a trabajar. Porque si este talento lo escondemos, ¿o para qué estás tú en la Iglesia? Para tu salvacioncita personal, es que soy un pecador que me masturbo siete veces a la semana, que he hecho muchos pecados en mi juventud, que he fornicado, que he mentido, que he robado, y ahora tengo que purgar mis pecados en la Iglesia y tratar de medio remediarlo y ser bueno. ¿Tú te crees que eso es la Iglesia? ¿Tú te crees que el Señor te trae aquí a que tú te alimentes de la palabra para eso solamente? Que el mundo se muere como tú no anuncias a Jesucristo. Por eso es un mandato del Señor. Hoy nos dice, vayan y anuncien. Y este anuncio no depende de ti. Por eso no tienes que tener un currículum vite perfecto para anunciar a Jesucristo. Si no, ¿quién podría ser sacerdote? Yo desde luego no. Y tú no podrías estar tampoco en la Iglesia, ni ser bautizado. Porque no anunciamos algo nuestro. Anunciamos a Jesucristo y Jesucristo vencedor de la muerte y victorioso sobre nuestros pecados. Por eso hoy aprovecho para hablar de la comunidad. Mucho cuidado con sacar de la comunidad los ecos, las experiencias y etcétera. Porque quien habla de su comunidad destruye el cuerpo de Cristo y Dios lo destruirá a él. Tú no puedes hablar de lo que se dice aquí en un eco en la comunidad. No puedes, no te es lícito. ¿Quién te has creído tú para ventanear la vida de los hermanos? Dios se encargará de hacer justicia. Entonces esas cosas son muy serias. Aquí hay un arcano en la comunidad y en la asamblea. Y cuando los hermanos abren su corazón no es para que tú te rías, hagas comentarios y empieces el chisme. Porque Dios te destruirá. Te lo digo así con esta certeza porque lo he visto, ¿eh? He sido testigo de esto. Y lo que juzgas y murmuras y te hace tanta gracia, caerás peor. Porque esto es la asamblea cristiana y aquí está el Espíritu de Jesucristo. Aquí está la vida de personas concretas. Y hay hermanos que se han ido por estas cosas. Así que si tú sacas a alguien de la iglesia con tus comentarios atentos, porque tendrás que rendir cuenta de ese alma. Por eso quiero decir que la primera lectura de hoy es muy interesante. Los hechos de los apóstoles es el evangelista San Lucas quien escribe estos hechos de los apóstoles. Pues en el evangelio de San Lucas, en el capítulo 1 aparece un ángel que le anuncia a Zacarías que va a tener a Juan Bautista. Y dice, Zacarías era sumo sacerdote, estaba en el servicio del templo, en el servicio del incienso, que se iba rotando y resulta que no cree el anuncio del ángel y se queda mudo. Y él, que debería haber dado la bendición, terminando el servicio del incienso, no puede darla porque se ha quedado mudo. A mí me sorprendía hoy que así empiece el evangelio de San Lucas. ¿Y cómo termina el evangelio de San Lucas? Con la ascensión del Señor diciendo que el Señor levanta las manos como sumo sacerdote y en un cierto sentido como sacerdote da esta bendición y dice que por eso los discípulos se prostraron, se postrenaron delante de Jesucristo y se llenaron de alegría. Por eso cuando nos da la bendición al final el sacerdote salimos contentos con la bendición del Señor después de haber participado del banquete de la palabra y del banquete de la Eucaristía. Por eso el Señor cuando ha ascendido al cielo ha bendecido a sus discípulos y se tiene que subir, como decís, al cielo para dar la dote, la herencia de Dios que es el Espíritu Santo que nos mueve. Yo por eso digo, ¿qué es el Espíritu Santo? Ya he dicho lo que no es, ahora voy a decir lo que es. Muchas veces queremos, hacemos, digo, qué difícil es muchas veces que esto se entienda y aquí en San Miguel y en otras parroquias yo lo veo. Los catequistas, los responsables, ¿tú te crees que el camino son fórmulas matemáticas que te aprendes y hay que metérselas a la fuerza a la gente? Que no es eso, que no es eso. Que hay catequistas porque el catequista tiene una gracia de estado sobre la asamblea que el Señor le ha encomendado y le da un discernimiento sobre los demonios y la vida de los hermanos. Pues el camino neocatecumenal tiene unos estatutos y ha sido aprobado por todos los papas y todos los obispos. Si el obispo no quiere la diocesis no hay camino. Esto no es un invento de la iglesia, es un carisma, es una iniciación cristiana que el Espíritu Santo para este tiempo ha suscitado. Por eso no podemos hacer del camino fórmulas. No, es que lo que hay que hacer es esto. Es que si se dan 2 más 2 es 4, pues no. Para unos 2 más 2 es 4 y para otros es otra cosa. Un mismo pecado, una misma situación en distintas personas es distinto y las cosas que hay que hacer son distintas. No tiene nada que ver. Tú tratas igual a tus hijos, no. Cada uno tiene unas carencias, unas necesidades. Pues es así, Dios trata a su hijo a cada uno. Por eso decía que la escritura se cumple y San Lucas dice esto. Pues el Salmo 84 dice, hay un Salmo precioso que dice esto, el Dios que cabalga por los cielos, los infinitos cielos, ¿no? En hebreo esta expresión se dice esme keden, que quiere decir los cielos infinitos. El Señor ha sometido todo y, digamos, está en el cielo esperando llevar a cumplimiento la obra de la redención, subiendo a todo su cuerpo con él al cielo. Pues la traducción de los 70, estos cielos infinitos, los traduce como el cielo de oriente. Y esto es muy interesante, porque tiene mucho que ver con la iniciación cristiana y con el catecumenado. Porque ya San Cirilo de Jerusalén decía a los primeros cristianos, las primeras comunidades cristianas, cuando recibían el bautismo, cuando se recibía el bautismo, cuando vosotros hagáis las renovaciones de las promesas bautismales, toda la asamblea cristiana se volvía hacia el occidente, lo contrario de estos cielos de oriente. Se volvía hacia el occidente y renunciaba a Satanás, y se volvía al oriente y se acogía a Jesucristo. Por eso la tradición cristiana siempre, todos los templos y las iglesias, las puertas miraban hacia el oriente. Porque el oriente, ¿quién es? El oriente es Cristo. Él es el oriente, el sol naciente, el sol que nace de lo alto. Por eso San Basilio también decía que la oración cristiana siempre es mirando hacia el oriente. Y decía San Basilio una cosa muy interesante, dice a pesar de que los cristianos cuando oran se vuelven hacia el oriente, pocos son los que saben por qué hacemos esto. Y es para mirar hacia el paraíso, hacia el jardín de Edén que el Señor puso en el oriente. Es el anhelo del corazón humano por llegar al cielo. Por eso la vida del cristiano mira al cielo. Tu carta de ciudadanía es el cielo. Toda la vida cristiana es una dirección hacia el cielo. Por eso cuando a ti se te cierra el cielo todo pierde sentido. Por eso termino ya. ¿Qué es lo que...? Esto se cumple hasta físicamente y geográficamente. Os decía, en el monte de los olivos hay una colina que es la más alta de todo el sistema montañoso, de todas estas colinas que hay en el monte de los olivos, que es el lugar donde está, ahora es una mezquita. En el 1100 y algo Saladino destruyó Jerusalén y tomaron posesión y a día de hoy la custodian los musulmanes, las paradojas de la vida. Pues el lugar del Señor es de dominio musulmán, pero está en el lugar más alto, 800 metros sobre el nivel del mar, del monte de los olivos, que en el tiempo de Jesucristo era un cerro descampado. Y está a 900 metros de la puerta de los leones en la ciudad de Jerusalén. Pues este monte queda en el oriente de la ciudad de Jerusalén. O sea que hasta físicamente se cumple esto. Y el profeta Zacarías en un paralelo de este evangelio dice que en aquel día, hablando de la parusia del Señor, se partirá en dos toda esta zona del monte de los olivos y las montañas se dividirán al norte y al sur. Y vendrá Jesucristo a dar plenitud a esto que ha anticipado en su ascensión al cielo. Vendrá como rey de toda la historia, de todo el universo, de toda tu vida, de todo lo que has hecho. Por eso, hermanos, yo digo, esta fiesta que simboliza para poder ascender al cielo, primero hay que descender. Por eso lo que ha hecho Dios ha sido una kénosis. En griego quiere decir vaciamiento, vaciarte de ti mismo, vaciarte de tus conceptos, vaciarte de tus ideologías, vaciarte de tus pecados. ¡Qué difícil es esto! Ese es el secreto del cristianismo, hermanos. Tantos años de camino son peldaños a descender. Por eso creemos que estar en el camino es avanzar, tener progreso, ser ya un cristiano de primera. ¿Qué te crees que es? Esas son ideas maquiavélicas y perversas del cristianismo. El cristianismo no es otra cosa que un descendimiento. ¿El descendimiento de qué? De descubrir las cavernas y los laberintos de tu corazón. Que se te desvele verdaderamente quién eres tú. Lo que has hecho, lo que podrás hacer y de lo que eres capaz. Y no has hecho porque Cristo no ha levantado la mano de ti. Por eso, esta kenosis es necesaria. Por eso digo, ¿qué kenosis te ha puesto hoy el Señor a ti? ¿Tu matrimonio? Que estás todo el día en una murmuración con Dios porque no soportas tu matrimonio. ¿Un hijo que te ha salido homosexual? ¿Un hijo tuyo que no da palo al agua, que no trabaja? ¿Una hija tuya que es madre soltera? ¿Cuál es tu cruz hoy? ¿Cuál es tu kenosis? ¿Que no aceptas tu vida, que no aceptas tu físico, que estás envejeciendo, que tienes reuma, que tienes un cáncer? ¿Cuál es tu kenosis? Porque eso te lleva al cielo. ¿Tú qué te crees? ¿Que el Señor me tiene que quitar esto? Que no. Que esa es la llave para el cielo. ¿No te das cuenta? Por eso hay una kenosis y hay una plerosis. ¿Qué es lo contrario? La plerosis es la regeneración del tejido que había sido destruido, la ascensión al cielo. Por eso, hermanos, llevamos este tesoro en vasos de barro y mientras nosotros morimos, el mundo recibe la vida. Por eso, el corazón de la celebración de hoy es esta certeza de que hay uno que ya te ha preparado un lugar en el cielo, que te quiere llevar con él, que nuestra vida está ahí. La liturgia de hoy a mí me parece bellísima. Yo cuando fui ahí a Israel y vi el lugar, está un cuadrito donde dice que por última vez el Señor tuvo los pies en la tierra y donde los discípulos se quedaron mirando al cielo. Yo digo, un día nosotros estaremos con la cabeza, con Cristo. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Qué esperas de esta vida? Ya a ver si te puedes ir al hotel de vacaciones, a ver si ya te suben el sueldo, a ver si ya se te pasa la enfermedad. ¿Qué anhelas? ¿Qué aspiras? El cielo, hermanos, es nuestra patria. Pídele al Señor que te inflame en deseos de irte al cielo, de que de verdad esta ascensión se pueda cumplir en tu vida. Por eso con la ascensión de Cristo, la naturaleza humana que ha sido caída, sube con él. Es por eso esta fiesta, hermanos, tiene una resonancia cósmica. Esta fiesta es importantísima. Para poder recibir el próximo domingo en la solemnidad de Pentecostés, este espíritu que nos certifica nuestro espíritu que la obra de Dios es verdadera, que tus pecados han sido perdonados, que Cristo con su sangre nos ha introducido en el cielo. Que así sea. Profesemos juntos nuestra...